Baby, cuando tú me miras, se me viene el mundo encima Qué linda fantasía, si tú fueras solo mía Sigue fría la casa, me quema y me mata Tu ausencia me empapa, sigo perdido en el mapa Vista al mar, tu bella y sensual Es mi deseo y no lo puedo dejar escapar Porque si no puedo, yeah Y ese fuego te va a engañar, baby Regresa y de promesa te voy a amar Ella es mi bebecita, toda señorita Ella es misteriosa, ella es mucha cosa Ven, baila morena Todos quieren con ella Mami, aquí estoy Dime a dónde voy Vista al mar, tu bella y sensual Es mi deseo y no lo puedo dejar escapar Porque si no puedo, yeah Y ese fuego te va a engañar, baby Regresa y de promesa te voy a amar Tienes tu agadico para Ella baila como si volara Préndete como el fuego Ven y sígueme el juego Sabe cómo desarmarme Ella sabe cómo calentarme Tú y yo juntos de nuevo Regresa a mí que me muero Vista al mar, tu bella y sensual Es mi deseo y no lo puedo dejar escapar Porque así no puedo, yeah Y ese fuego te va a engañar, baby Regresa y de promesa te voy a amar Aquí estoy No me voy Préndete como el fuego Aquí estoy No me voy Tú y yo juntos de nuevo Regresa a mí que me muero